Gracias, diputada presidenta. Sí, efectivamente, por alusiones personales, comentarle al diputado a decir que mi razonamiento no era en el sentido de que no hubiésemos revisado los dictámenes. El sentido es que, y reitero, vengo en carretera con complicaciones para la transmisión. Así es, es cierta cuál es el dictamen que estamos votando. No es que esté reclamando que nos madruguen o que no estamos revisando los dictámenes. Me cuesta trabajo, por eso pido consideración un poquito en los tiempos para poder saber en dónde estamos parados. Nada más. Y desde luego, reiterar, asumir también el llamado de la presidenta de la comisión. Somos una comisión de mucho trabajo, muy respetuosa y se me hace muy fuera del lugar. El comentario del diputado en carretera y que es la complicación que tenemos luego de entender plenamente. Muchas gracias. Sí, consideramos sus observaciones diputadas.